Agradecimientos, Club Goes, Mercadito Bella Italia, Gastón Ferre, ex componentes y padres que apoyan el proyecto, Luis Machado. Textos, Fabrizio Esperanza, puesta en escena, Fabrizio Esperanza, Daniel Álvarez y Florencia Álvarez. Coreografías, Nicolás Cabanelas y Tabaré Martínez, cantos y arreglos corales, Germán Aicardo y Marcelo Cicola. Diseños de vestuario, Laura Artola, realización de vestuario, Laura Artola, Betty Cúcaro, Carmen Rubianes y taller de padres. Peinados y maquillajes, Camila Fuente y Valentina Martínez. Pistas, Mauro Pereira. Coordinación, Betty Cúcaro y Mariné Barbero. Dirección artística, Fabrizio Esperanza. Dirección responsable, Javier Martínez. Bien fuerte el aplauso para recibir, parodista, Bubis Mix. Tomas y caballeros, bienvenidos. Se preguntarán por qué están aquí. Han sido citados en este lugar porque todos tienen algo en común. En nada más que segundos terminará su desconcierto y serán eliminadas todas sus dudas. ¡No tengan miedo! ¡Nada malo les va a pasar! Simplemente levanten el sobre que está debajo de sus asientos. ¿Lo encontraron? ¡No! ¡No hay sobre! ¡Abajo del asiento, señora! Tienen que tener un sobre, fíjese bien. ¿No? ¡Los sobres! ¡No pusieron los sobres! Bueno, bueno. Lo que va a pasar ahora... Ustedes están porque... como que estamos, ¿no? Usted ha sido invitado a presenciar una historia cotidianamente mágica. ¡Sean bienvenidos a Fin... ¡Fin... Fin... 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 ¡Fribi! ¡No! ¡Fribi no! ¡Fribi! ¡Fribi! ¡Señoras y señores! ¡Sean bienvenidos a la mejor ciudad del mundo! ¡La única ciudad donde todo es artificial! ¡Suscríbete! ¡Va a comenzar, ya empezará! ¡Señores bien! ¡Mirás acá! Está prohibido conversar, pero se debe disfrutar. Un cuento nuevo contaré, porque los quiero entretener. Es una historia sin igual, les hablaré de mi ciudad. ¡Va a comenzar! ¡Venme a atención! ¡Es ser un armón de avión! Quisiera que conozcan hoy un lugar que es lo mejor. Quisiera que se enteren que... Todo el mundo en mi pueblo es feliz Y ustedes se enteren que Nuestro solvillo así es que queremos Y si viene un apago, podemos el interruptor Y en el día otra vez salió Donde hace frío, hace calor Ya que se silla la cuestión Solo apretamos un botón Ya cambiamos de estación Seguridad no va a faltar Correquina es natural Y no hay secuela ambiental No hay forma de contaminar No hay temprano, no va de más Dale, va, quita, va Quisiera que conozcan hoy Un lugar que es lo mejor Quisiera que se entere que Todo el mundo en mi pueblo es feliz Que sugeran que Nuestra noche es la que queremos Y si viene un apago, podemos el interruptor Y la luna otra vez salió Habitantes de Flintville Hoy celebramos Nuestro vigésimo aniversario Libres de naturaleza Somos la ciudad artificial y prefabricada Más exigiosa del mundo Y eso es gracias A mí Ustedes ayudan un poco, no molestando Pero la que hace todo acá soy yo Y dicho sea de paso Quería avisarles Que el precio del aire va a subir un 25% Porque lo necesitan para respirar Y salga lo que salga Lo van a tener que pagar Es como una cosa vital, algo así Y a mí me da igual Yo tengo pila ¡Qué mujer tan carismática! ¡Ay! ¡Somos tan afortunados de tenerla! ¡Yo no tengo nada para decir! ¿Y para qué hablas? Y bueno, porque todos dijeron lo que pensaban Y si no yo estaría redundando Ah, tenías pila para decir entonces ¿No? Sí, al final, sí ¡Uuuh! Así que sigan haciendo sus tareas Sigan cargando la batería de sus mascotas en la noche Carguen sus árboles Con las luces del color de la estación que más les guste Vayan a pescar nuestros fabulosos peces imantados Pero sobre todo sobrevivan ¡Y sigan comprando aire! ¡Aire! Venga la ciudad que no recibirá Todo lo vital de su comodidad Aromas envasados de la calidad Paisajes hechos todos por el personal Va a querer volver Lo puedo prometer Será la presa para una más real que pueda ver Yo estaré Gritando lunes en la forma literal Estaré Si llamo al hijo al aire Tú puedes enviar Estarás Gozando de tu lugar Aunque no tengas Real Chele-chow-chow-chow Chele-chow-chow-chow-chow ¡Oh! 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 ¡Don! ¡Ay, qué divino que es! ¿Te jodas? ¿Cómo hago yo para pasar por acá? ¿Qué parte de la taza que le compré todo? Voy, voy. ¡Me muero, qué casualidad! Que no puedo pasar. ¿No es verdad? No sé. ¡Me muero, qué casualidad! La tercera es la vencida. Dicen. Vamos, vamos. ¡Me muero, no! ¡Me muero, qué casualidad! Pero no puedo creer que justo es acá. Lucas, qué loco encontrarlos acá. Es el fondo de mi casa, Romy. Vivo acá, no es tan casualidad. Ah, es el fondo de tu casa. Mirá vos, no me había dado cuenta. ¿Qué haces? ¿Ah, te vas a sentar acá conmigo? Está bien, yo no tenía ganas todo el rato solo. Te compré una taza. No es específicamente para vos, o sea, no es especial ni nada. Te vendían cuatro por el recinto y le compré una. Para mi mamá, una para mi abuela, una para mí. Y está, me sobraba una, ¿no? Y dije, ¿una más para quién? Está, agarro cualquiera y se lo doy a alguien. Justo, te doy la voz ahora acá y está, ¿qué haces la voz? Tiene una foto de nosotros dos adentro, un corazón. Ahí. Sí. Sí. Tiene. Qué romántico. Sí. No, no, claro, no. Pensé que era todo blanco. No, no, tiene. No, claro, no había foto de... Pensé que era todo blanco. Qué raro, ¿no? Que era una así. Digo, ni los consultaron, ¿no? Bueno, gracias. ¿Y qué mirás? El muro. ¿Este de acá? No, no el de mi casa. El del horizonte. No sé, dicen que antes era un campo de verdad, no artificial. Con pasto, agua de río, animales. Me contó mi abuelo que había árboles de verdad y que esos árboles eran los que daban oxígeno. Gratis. Además, me lo describió. Me dijo que eran hermosos. Daría lo que sea por un árbol de verdad. Te juro que si viniera alguien con un árbol ahora le diría que... Mamá, quiero un árbol. Ya te compré un árbol. El último modelo. Pero uno de verdad, mamá. Un árbol vivo. Ay, Romina, ¿de dónde querés que saque un árbol vivo? Además, los árboles vivos son sucios. Sucios. A traer a los bichos. Son desagradables. Y lo único que hacen... Es traer problemas. Mamá, por alguna razón no hay más árboles en nuestra ciudad. ¿Qué pasa? ¡Oh, no! Todo se va a alborotar porque llegó el abuelo. Mi abuelito no es un abuelo cualquiera. Es distinto a los demás. No se anda quejando que le duelen las piernas. Y le piden que deje la sal. No te baila tango, ni folclore, ni nada. Y te habla de maracana. Mientras en el barrio todo duerme en la sienta. El parlante le hace sonar. Rock, rock, rock. Mi abuelito es rock and roll. Rock, rock, rock. Mi abuelito es rock and roll. Rock, rock, rock. Mi abuelito es rock and roll. Rock, rock, rock. Mi abuelito es rock and roll. Mi abuelito es rock and roll. ¡Vamos cerca! ¡Elsa! ¿No te animás ir a mi cuarto que me dejé los dientes en el vaso con agua? ¡Ay, papá, qué asco! Bueno, está, no pasa nada. Dame un mate. No, pará, voy. Rápido. ¿Querés saber qué pasó con los árboles? Sí, ¿cómo sabés? Porque soy chusma. Tenés que ir con él una vez. Él es el único que puede ayudarte. ¿Pero dónde está? Saliendo de la ciudad. Al final del bosque está al lado. Vamos, vamos. Señoras y señores, nosotros siempre nos caracterizamos por la honestidad. Somos la única empresa que monopoliza el aire. Somos los únicos en vender aire. Pero por alguna razón las ventas han bajado. Parece que la gente prefiere no respirar antes que comprarnos aire a nosotros. Y eso es porque se han hecho una idea de rol y de que tenemos una conducta capitalista. Y esa idea sale de acá adentro. Hay uno de nosotros que es un traidor que dice estar de nuestro lado y al mismo tiempo no consuma nuestro producto. ¿Es alguno de ustedes? No. ¡Despedida! Retirate, por favor. Nuestra empresa es un monopolio. No nos podemos permitir que las ventas bajen. Señora, nos acaba de llegar una información muy importante. ¡Traidor! Señora. Podrás creer, Lina. Estoy rodeada de traidores. Ni los propios empleados consumen nuestros productos. ¡Horrible, señora! Lina, ¿qué te pasa? ¡Alergio! No te estará faltando el aire, ¿no? ¡Alergio! Lina, ¿vos también me traicionaste? ¡Ataque de pánico! ¡Ayuda! ¡Tiene un ataque de pánico! ¡Traidores! Señora, en nuestro horario nos acaban de comunicar que hay una joven tratando de salir de la retrocedida. Una curiosa. Así parece. Interceptenla cuando vuelva. Muy bien, alcalde. ¿Gómez? ¿Usted respira bien? Sí, perfectamente. ¿Respira bien? ¿Su pulso bien? ¿No siente que le falta el aire ni que se va a desmayar? No, alcalde. Respira perfectamente. ¡Qué alcahuete resultó ese árbol! Podrá tener un poquito más de personalidad y dejar de respirar. ¡Está despedido! Está bien, alcalde. Bueno, no, venga. Necesito gente que no se desmaye. Vaya a buscar esa gurisa, al favor. Muy bien, alcalde. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? Señor, una vez, ¿está acá? Y te cuento que me dice, no, que siempre lo mismo contigo, que estás distraído, que no prestás atención, que llegás tarde, que vamos a estar en el teatro de verano y vos también vas a estar distraído. Y, no sé, un montón de cosas que vos sabés que yo no soy así. Señor, una vez, ¿está acá? A ver, me pasó un par de veces en los ensayos. Pero, ¿cómo me va a pasar acá? Hoy estoy más que concentrado yo. Mi pie es, señor, una vez, ¿está acá? Cuando ella haga eso, listo, yo entro y respondo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién ya dijo? ¿En el escenario? ¿Y que ahora está esperando por mí? ¿Qué se joda? Menos mal que tengo el micrófono apagado. Señor, una vez, ¿está acá? ¿Podré creer que no tenía el micrófono apagado? Sí, apreté el botón pesado que lo estaba prendiendo y lo estaba apagando, porque ya estaba prendido de antes. Entonces, cuando hablé, no me escuchó nadie. Dale, Nau, ahora sí lo tengo prendido. ¡Ay, por favor! ¿Quién sos? Al fin. Mi nombre es Romina. Me gustaría hablar con usted. ¿Sobre qué? Me gustaría hablar de los árboles. ¿Por qué querés saber sobre ellos? Hace mucho tiempo que nadie me pregunta. Me gustaría tener uno de verdad. No, sí. Hace miles de años que no existen los árboles, pero quedate tranquila que si aparece uno, te lo vamos a dar a vos, querida. ¡Pero es importante! Bueno, fin. No hay más. Se acabaron. Y con ellos, el aire y el color. Bueno, táctico. Y los pajaritos. Los pajaritos no me vinieron a ver más. Y las ardillas. El aire, el color, los pajaritos y las ardillas. Bueno, a ver, sí. Y el otoño. Hay otoño, pero sin hojas de otoño. Salvo por los perenes, que esos eran un embole. Pero tampoco hay más. El aire, el color, los pajaritos, las ardillas y las hojas. Creo que por ahí estaría. Bien, terminé. Y mi casa de árbol. ¿Cómo olvidarme que cuando habían árboles era casa de árbol y ahora que no hay, es casa de piso? ¿Por qué hay más árboles? Todo es mi culpa. Y mi invento. El FMI. Todo comenzó hace mucho tiempo atrás. Ay, podemos resumir. ¿Querés un árbol? Sí. Todo comenzó hace mucho tiempo atrás. Parece que es para el lado que está por terminar. No me lo vi venir. Lo tengo que decir. ¿Qué vamos a hacer? No hay marcha atrás. Vamos a bailar. Vamos a tomar. Nos vamos otra vez. Nos vamos gozando. La fiesta va a seguir. Nos vamos bailando. Porque siempre vuelve y vuelve y vuelve. Nos vamos otra vez. Y eso siempre se vuelve. Se va lo mundo y se hace la vida. Todo va cantando por la otra avenida. Se van gozados, se van contentos. Todos a los gritos sobre los asientos. Se van cantando la despedida. Todo mi barulho loco de la vida. Se van diciendo que volverán. Vea como sea, no van a faltar. Nos vamos otra vez. Todos gozando. La fiesta va a seguir. Y ya lo vamos bailando. Porque esto va a ir. Y siempre vuelve. Nos vamos otra vez. Y eso siempre se sabe. Y ya lo vamos otra vez. Y ya lo vamos otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias!